¿Qué es la Fundación del Padre Pepe? A partir de allí empecé a recibir amenaza ya no solo en mi persona, sino que el día 5, por ejemplo, ya mandaron dos personas no identificadas por supuesto en el barrio a preguntar y a pedir que apuntaran quién era mi hijo más chico que de 10 años. Y a 6 de julio a la noche intentaron entrar a mi casa, intentaron de forcejear el portón para abrir, es decir, un vecino, testigo en la presentación judicial que hemos hecho en el día de ayer, también vio dos personas intentando con una barreta abrir el portón. Con la gravedad de que esto ha tomado también en el día anoche, anoche justamente porque era mostré lo que veníamos siendo amenazados de distintas maneras, de distintas formas. Lo que pasa es que conmigo se agarraron, ya eran formas casi permanentes todos los días. El día 9 de julio, en el festejo que tuvimos en La Matanza, a las 2 y media de la tarde también me dijeron, parece que estás tranquilo, pero no te vamos a dejar tranquilo hasta que no te vayas del país. Eso fue el 9 de julio, el día sábado, el día anoche, ha tomado ya otro, empezaron a ejecutar estos tipos desconocidos, no sabemos de dónde vienen. Es decir, el mismo día sábado también estuvimos reunidos con Toti Flores, que vive allí en La Matanza, también con un responsable de seguridad. Y la respuesta de ese responsable de seguridad, ahí nos hizo temer mucho más todavía porque nos contesta que yo ponía a disposición todo, el teléfono, el Face, todo lo que tenía a mi alcance, que ponía a disposición, que me lo tomaran y que investigaran cómo era. Y la contestación es que lo ha superado tecnológicamente toda esta gente que está trabajando en la oscuridad porque tampoco pudieron descubrir toda la afirmación que le han hecho, y lo que le han hecho a la gobernadora y a la secretaria de la gobernadora. Dijeron, bueno, estamos fritos, esta contestación justamente de un responsable de seguridad. Anoche ha tomado otro volumen esto porque de los tres que estamos amenazados, el hijo de uno de ellos, que es Leandro Massina, el dirigente Jorge Massina, un dirigente nacional también de nuestra organización, bajaron de un coche, de un Corsa gris, dos de los tipos y lo apuñalaron al pibe. Es decir, por suerte no pasó a la mayor, está internado. Yo le decía a Juan Carlos, expresaste tus sentimientos, no te quebraste. Estás firme con un roble. Y su firmeza también nos alienta a todos porque se contagian. Así que, bueno, desde nuestra ayudación trabajadora del Estado y de todas las organizaciones que formamos parte de nuestra Central de Trabajadores Autónomas, estamos hoy acá para una vez más dar juntos esta pelea, esta lucha. Y lo mejor es hacerlo así. Nuestra seguridad es la seguridad pública, es la seguridad que nos dan nuestros compañeros, que nos da la sociedad, porque en el debate público es donde vamos a ir rompiendo las sombras desde donde emergen estas amenazas. Los males de la democracia los vamos a resolver con más democracia y eso requiere más protagonismo individual y colectivo. Y por eso es que estamos acá simplemente a firmarnos en esta convicción una vez más, en esta solidaridad, en el afecto personal y en el respeto militante con Juan Carlos y con los otros compañeros que han recibido estas amenazas y con su familia, que bueno, que ahí sí es donde más nos duele cuando nos tocan, ¿no? Así que bueno, con firmeza, con decisión, Juan Carlos, estamos con vos, con tus compañeros, con tu familia y como siempre peleando juntos. Gracias. Traigo la solidaridad de nuestro Secretario General Emilio Bársico y del conjunto del Movimiento Evita. Entendemos que estas amenazas, estas agresiones, comprenden un cuadro de situación donde el Estado poco a poco se retira de nuestras barriadas y cuando se retira el Estado de nuestras barriadas, cuando no brega por la seguridad y por la dignidad de nuestros compañeros y compañeras, sabemos que lo que ganan son el delito y los sectores vinculados a los narcos también, porque en ese sentido nuestra pelea tiene que ser muy firme, el trabajo, la dignidad, la integridad. Estamos con Juan Carlos, lo vamos a acompañar a él, a los demás compañeros y al conjunto de los compañeros de la corriente clasista y de otras organizaciones que sean agredidos, que sean perseguidos, porque independientemente de nuestros posicionamientos políticos o de nuestras posturas ideológicas, los movimientos populares que estamos en la barriada, queremos el trabajo, queremos la dignidad, queremos la seguridad y vamos a estar sin lugar a duda cada día más juntos para que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan la vida digna que nos merecemos todos. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.